Bueno, yo solo quiero decirles que el equipo de gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha tomado todas las medidas necesarias para erradicar definitivamente cualquier actitud o situación irregular y esclarecer todos los hechos que tienen que ver con este caso. Estas medidas se concretan en, primero, abrir, suspender cautelarmente al director del Instituto de Derecho Público de sus funciones. Segundo, abrir expediente a todos los funcionarios implicados en este hecho. Tercero, llevar a Fiscalía todos los hechos que tengan que ver con este caso, así como toda la documentación que tenga que ver con este caso. Muchas gracias por su atención.